Antes de continuar con el vídeo, necesitamos vuestra ayuda para continuar con la misión. Por favor, dadle me gusta ahora al vídeo, y cuando terminéis de escucharlo, escribid un comentario y compartidlo. Militia est vita homini superterran, la vida del hombre sobre la tierra es lucha. Luchemos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Letanías del Espíritu Santo Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Espíritu Santo que procedes del Padre y del Hijo, ten misericordia de nosotros Espíritu del Señor, Dios de Israel, Señor de los hombres, ten misericordia de nosotros Tú que llenas la redondez de la tierra, ten misericordia de nosotros Tú que todo lo puedes, ten misericordia de nosotros Tú que creas todos los bienes y todo lo ves, ten misericordia de nosotros Tú que adornas los cielos firme y seguro, ten misericordia de nosotros Espíritu de verdad que das y distribuyes todo, ten misericordia de nosotros Espíritu de sabiduría y entendimiento, ten misericordia de nosotros Espíritu de consejo, fortaleza, ciencia y piedad, ten misericordia de nosotros Espíritu de temor del Señor y prudencia, ten misericordia de nosotros Espíritu por cuya inspiración hablaron los hombres santos de Dios, ten misericordia de nosotros Tú que anuncias el porvenir, ten misericordia de nosotros Don y promesa del Padre, ten misericordia de nosotros Espíritu Santo Paráclito, que acusas al mundo, ten misericordia de nosotros Espíritu que expulsas a los demonios, ten misericordia de nosotros Espíritu por el que renacemos, ten misericordia de nosotros Espíritu por el que la caridad de Dios ha sido derramada en nuestros corazones, ten misericordia de nosotros Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ten misericordia de nosotros Espíritu de gracia y misericordia, ten misericordia de nosotros Espíritu que nos ayudas en nuestra debilidad y das testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ten misericordia de nosotros Espíritu amable, benigno, más dulce que la miel, ten misericordia de nosotros Espíritu prenda de nuestra herencia, que nos conduces a la tierra de la justicia, ten misericordia de nosotros Espíritu que existes desde el principio, nos vivificas y confortas, ten misericordia de nosotros Espíritu de salvación, juicio y alegría, ten misericordia de nosotros Espíritu de fe, paz y ardor, ten misericordia de nosotros Espíritu de humildad, caridad y castidad, ten misericordia de nosotros Espíritu de benevolencia, bondad, paciencia y mansedumbre, ten misericordia de nosotros Espíritu de suavidad, verdad, unidad y consuelo, ten misericordia de nosotros Espíritu de arrepentimiento, promesa, renovación y santificación, ten misericordia de nosotros Espíritu de vida, paciencia, continencia y modestia, ten misericordia de nosotros Espíritu de todas las gracias, ten misericordia de nosotros Se nos favorable, perdónanos Espíritu Santo Se nos favorable, escúchanos Espíritu Santo Del espíritu del error, libéranos Espíritu del Dios vivo Del espíritu inmundo, libéranos Espíritu del Dios vivo Del espíritu de la blasfemia, libéranos Espíritu del Dios vivo De toda obstinación y desesperación, libéranos Espíritu del Dios vivo De toda presunción y negación de la verdad, libéranos Espíritu del Dios vivo De toda maldad y mala costumbre, libéranos Espíritu del Dios vivo De la envidia de la caridad de los hermanos, libéranos Espíritu del Dios vivo De la impenitencia final, libéranos Espíritu del Dios vivo Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, libéranos Espíritu del Dios vivo Por tu invisible unción, libéranos Espíritu del Dios vivo Por toda la plenitud de las gracias con que poseíste siempre a la Virgen María, libéranos Espíritu del Dios vivo Por el desbordante abismo de santidad con que inundaste a la Madre de Dios la concepción del Verbo, libéranos Espíritu del Dios vivo Por tu santa aparición en el bautismo de Cristo, libéranos Espíritu del Dios vivo Por tu saludable venida sobre los apóstoles, libéranos Espíritu del Dios vivo Por la indescriptible bondad con que gobiernas la Iglesia, unes a sus gobernantes, fortaleces a los mártires, iluminas a los doctores y fundas órdenes religiosas Libéranos Espíritu del Dios vivo Nosotros pecadores, te rogamos óyenos Que caminemos en espíritu y no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos óyenos Que nunca te entristezcamos, te rogamos óyenos Que te dignes mantener a todas las órdenes de la Iglesia en la santa religión y en su verdadero espíritu Te rogamos óyenos Que te dignes conceder a todo el pueblo cristiano un solo corazón y una sola alma Te rogamos óyenos Que te dignes concedernos la plenitud de todas las virtudes Te rogamos óyenos Que te dignes escucharnos, Espíritu de Dios, te rogamos óyenos Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, derrama sobre nosotros el Espíritu Santo Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, envíanos el Espíritu prometido del Padre Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, danos un Espíritu bueno El Espíritu del Señor llenó la redondez de la tierra Y el que lo abarca todo tiene conocimiento de lo que dice Oremos Te rogamos Señor que nos asista la fuerza del Espíritu Santo Que limpie nuestros corazones con clemencia y nos proteja de toda adversidad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en unidad con el mismo Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos Amén Ave María Purísima, sin pecado concebida En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Amén Ave María Purísima, sin pecado concebida Amén. 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 Amén.